Este mensaje es para todos aquellos devotos de San Cayetano. Este año, evidentemente, no vamos a poder hacerlo presencial, pero soy virtual a través de las novenas de la oración de los lemas de tanto el Santuario de Bursaco como las capillas, en Bunge y en distintos lugares, están acompañando la novena y la oración. Pidamos a San Cayetano justamente este lema que el Santuario de Bursaco ha propuesto para este año es el encuentro, el diálogo y el cuidado. Necesitamos que San Cayetano nos ayude a este encuentro para compartir, al diálogo, para hacernos cargo de las situaciones difíciles, para no dividirnos y unirnos más y reconocer al otro que también tiene algo para decirme y el cuidar, el cuidado, cuidarlo para cuidar. ¿Cuánto necesitamos del cuidado de nuestros niños, de los adolescentes, de los adictos, de los que están hoy en consumo? Y necesitamos este cuidado de acompañar para sanar. El cuidado nos ayuda a ser más fraternos. La Iglesia debe ser sacramento de fraternidad, un sacramento de fraternidad, y la fraternidad es cercanía, es cuidado, es amor. Es entrega y es bendición. Les mando mi bendición en esta fiesta de San Cayetano, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ustedes, familias y comunidades.